Para que ubiquen la versión del video, es la FR En autos básicos no te vendemos los coches, solamente te mostramos todas las características de todos los autos de todas las marcas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de autos básicos y el día de hoy les voy a presentar todas las características de Ateca 2021 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!